Pesa grande que es una señor pechugón como menciona el nombre de acá del local Está suave, no pese suave pero al método de sacarlo con el diente Está suavecito, miren, suavecito Francisco Pizarro, 1096, caldo de gallina el pechugón Hoy en mi receta mágica vamos a conocer un nuevo guarique de caldo de gallina y de pollo La diferencia es que viene con minudencia ¿Qué tipo de minudencia? Tienes que quedarte a ver todo este video y a comer rico conmigo ¡Vamos! A uno de dos se parte el pecho, ¿no? El pecho El pecho Ya hemos entrado acá al local, se llama el señor pechugón Es un local que por fuera no se ve tan grande Pero por dentro sí lo es, habrá aproximadamente unas 50 personas Está totalmente lleno Son 11 y 15 de la mañana Y yo he pasado, ¿conoce qué lugar? ¿por qué? No me han recomendado, falta ello Pero, pasé con el auto hace un par de días atrás Y vi a la gente haciendo cola afuera, con su maleta Dije, ¿qué fue? De repente es una agencia de viajes, un punto de transporte Pero era un guarique de caldo de gallina Mediante este video vamos a ver y probar qué tal es Y tal vez recomendar Dentro de este guarique, el pechugón Venden diferentes tipos de platos Viene a ser caldo de gallina y caldo de pollo Viene con presa, con minudencia o solo Los precios varían, el caldo que he pedido viene a ser el caldo de gallina Más su presa a 12 soles Si pido con minudencia 10 soles Y si pido caldo solo, como pidió la persona que me acompaña Que viene a ser Juan Manuel Sería 8 soles Y el adicional, que es el caldo solo Viene con una presa chica y también con minudencia O sea, es solo, solo, ni tanto, ¿no? Y ahora sí, vamos a probar Pero antes, como buen guarique Se echa su cebollita Como corresponde Bastante cebolla Para que pase bien Si de repente está el mal sabor, pasa bien Bastante cebolla Su azuisito Rojito, como tiene que ser Un poquito, ¿no? Para que no varíe tanto el sabor final Y su limón Caldo de gallina Una sopa ideal en este invierno 12 soles Un poco, sí, caro A lo normal, a lo convencional De repente que podemos conseguir en una carpa Pero No podemos decir nada Porque aún todavía no lo he probado Así que Buen provecho con todos ustedes Toditito para mí Sabor No tan intenso No es un caldo de gallina cevichado Por ese punto Bueno, ok Lo mejor Y la diferencia que no he encontrado en otros caldos de gallina En otros puntos Que viene menudencia Un caldo de gallina con menudencia Con su huevo Un plato Relativamente grande Y con su gallina al lado Que vieran aparte 12 soles Lo veo en un promedio Pero Me he ganado el pase Que al costado justo Le dieron el caldo Y le dieron un refil Es decir Le llenaron de caldo más Si sucediera en mi caso Es decir Al final termino Y me lleno con un caldito más Bien pagado Los 12 soles Todavía no lo sé Quédense Vamos a ver Esperemos que suceda Pero ahora Vamos a probar La menudencia Qué bonito Para adentro En ocasiones Cuando cocinamos en la casa Mi madre me daba Siempre las mollejitas Un poco Con tres de gallina Duras Pero en este caso Está suavecito Bien ¿Cómo lo hervirán? No lo sé Será todo en una olla De repente Utilizan una olla a presión Pero el que está bien cocinado Está bien Y el que está suave Cumplidor Y ahora sí Vamos con la gallina Ya le di una mordida Previamente La gallina No hace bichada Normal Pero vamos a probarla Así que Toditito Para mí Para ti no Pregunta ¿Qué buscan ustedes En un buen caldo De gallina De repente Que la gallina Está suave Hemos visitado Otros locales Ejemplo Hay un local En La Victoria Bien conocido Donde el plato El caldo de gallina Vale 27 soles Aproximadamente Donde dieron Un ceviche de gallina En el cual No estaba tan suave Que digamos En este caso La gallina Sí está suave Y obviamente Está bien cocinada Y el sabor De caldo No es tan intenso Está bien Preciso Dicen Que gallina vieja Da buen caldo Y será este el caso Tienes que venir acá Y averiguarlo Donde estamos En el corazón Del RIMAC Cerca de un grifo Pexa Con bastante cuidado Y como te vas a dar cuenta Porque es un local Totalmente Caleta Guarique Que no tiene publicidad Bueno Sí lo tiene Un pequeño letrero Pero lo mejor de todo Que te das cuenta Porque afuera La gente hace cola Y si no está La gente está afuera Está adentro Pero está reventando Así que Ya tienes que venir Toditito Para mí ¿Cuánto? Un solo cancha extra No viene dentro del plato ¿Qué más venta? ¿Yupitas? No ¿Canchita? ¿Qué quiere porción de mollaja? Porción de mollaja ¿Cuánto es la porción de mollaja? La buena porción de mollaja Y una bolsita de cancha Como escucharon En este local La cancha no lo regalan Si no lo venden Pero venden una buena porción de cancha Supongo que debe ser De repente Un maíz diferente Para regalar Bien frito Vamos a probar Y una porción de mollaja extra Porque la presa ya se acaba Así que Hay que combinarlo con el caldito ¿No? La otra porción de mollaja Muchas gracias Listo Muchas gracias De repente ustedes me dicen Que el caldo de gallina Tiene que ser un sabor intenso Un sabor fuerte Porque tiene que ser Un caldo parador Efectivamente Pero muy diferente Es un caldo parador A que te sientas hinchado Pesado A un caldo parador Que puedes hacer Todas tus cosas normal Un caldo que bien Te levante Así que un caldo Fresco positivo Es este Porque está bien Pasa Bien Y el caldo de gallina No se come solamente solo No solamente es caldo Es presa Su cebollita Su limoncito Como no viene con cancha Hemos pedido una cancha aparte Una bolsita de cancha A ver Su canchita La bolsita Cuanto me cuesta Un sol La porción de mollejitas Extra Que vale tres soles Buena porción de mollejitas A tres soles Yo creo que está súper bien Y lo mejor Después de buena resaca Tu buena cantidad de ají Te para Te para La que cita como corresponde Y ahora sí Como dice Para Adentro Salud Y ahora Vamos a ver Si funciona El viejo truco De pedir refil ¿Qué me dirán? Vamos a ver Ajá Yapita Por favor Ajá ¿Ves? El que no llora Ah Me van a dar yapita Así que eso es bueno Eso es bueno Cumplidor Y si paga Los doce soles Venga Y pídense extra Su mollejita A tres solcitos Bien Muy bien La canchita Si no No pida Muchas gracias Su refil Respectivo La yapita Con su Mollejita Cumplidor A doce soles Creo que con doce soles Pueden comer Dosa Bien servido Bien Así que Voy a seguir comiendo Ya he mellenado Pero este capito Ya ánimo de seguir comiendo Buen provecho Me siento lleno Satisfecho Y contento Por qué He conocido Un guarique En el corazón De Rimac Del señor Pechugón Un especialista En caldo de gallina Y de pollo Rico Preciso Y la diferencia Y comparación De todos los caldo de gallina Viene con su buena cantidad De mollejita De menudencia Preciso Precio Adecuado Canchita No Pero además Buenazo Así que ya saben Voy a dejar La dirección De repente Si tiene redes sociales La voy a tratar de colocar Si no de repente La dirección es fácil de llegar Está muy pero muy ubicado Pero a lo mejor Está caleta No tengan miedo No tengan miedo De entrar No tengan miedo De repente de aguantar Porque adentro Hay bastante gente Sigan nuestras redes sociales Como mi receta mágica Tanto en Facebook Instagram Y también en TikTok Si conoces un guarique Que deseas Que nosotros visitemos Y recomendemos Escríbeme por Instagram Que ahí estaremos Nos vemos en un próximo video Y voy a tratar de ir comiendo Porque está buenazo Chau